qué tal muy buenas buenas hoy vamos a ver el tutorial de la canción de la cuca don goyo la afinación en la guitarra tengo un mi bemol estándar toda la afinación está medio tono atrás en efecto tengo básicamente un overdrive bastante cargadito para que suene ese punch que tiene en el solo pues me sigo con el mismo efecto no le agrego ni le quito nada si te sirve y te gusta que si no estás suscrito pues te suscribas que le des like y por ahí igual alguna sugerencia de alguna otra canción me lo pongas en los comentarios y ya veremos en un futuro a ver si lo armamos mientras vámonos directo al tutorial muy bien la primera figura va a ser esta que va a ser con unos bendings que va a ser en el traste 11 en primera cuerda y 14 en segunda cuerda con esta misma posición vamos a pasar al 12 y 15 después vamos a seguir con lo que sería prácticamente el riff de lo que sería el intro y parte de los versos de la canción todo esto va a ser por lo menos el principio hasta aquí va a ser con palm muting que sería en sexta cuerda al aire 3 7 5 7 5 después en sexta 7 6 5 al aire 3 y terminamos con el 7 en quinta 5 y 7 vamos con el puro palm muting lento y después hacemos este acorde que sería un sol 5 en cuarta 7 en tercera y 8 en segunda entonces vamos con este riff completo sería de la siguiente manera se repite cuatro veces y en la cuarta repetición ya no lo vamos a hacer completo ya nada más vamos a hacer hasta aquí y el siguiente compás vamos a hacer digamos esta secuencia que sería en el traste 4 en tercera y 5 en segunda y de aquí nos vamos a ir en puro cromático que quiere decir que vamos a ir subiendo medios tonos que sería 4 5 5 6 6 7 y 7 8 en la parte del verso aquí nada más vamos a hacer parte del primer riff que nada más sería esto primero silencios y en el segundo digamos en la segunda repetición que sería aquí vamos a hacer igual con el sol después venimos con un segundo riff que sería este de dos compases esto se va a repetir todo va a ser en la sexta cuerda y va a ser al aire todo igual con palm muting sería al aire 2 con hammer-on y 5 2 al aire otra vez al aire con hammer-on al 2 5 2 al aire hammer-on al aire y en el 2 5 2 vamos a hacerlo completo lento un poco más rápido esto se repite igual cuatro veces pero en la cuarta repetición ya nada más vamos a hacer la mitad que sería y aquí hacemos la secuencia de los cromáticos o semitonos y pasamos a lo que sería el coro que aquí al principio del compás vamos a hacer un silencio que sería un mi que sería al aire y en el traste 2 en quinta en quinta y sexta cuerda pero en la primera vuelta vamos a hacer silencio y después hacemos este do todos van a hacer quintas 3 y 5 en cuarto en cuarta y quinta cuerda sí 2 y 4 o 4 y 2 en cuarta y quinta y después hacemos un fa sostenido como con la posición que hicimos aquí en el sol pero ahora va a ser en fa sostenido o sea un semitono atrás que sería cuarto traste en cuarta 6 en tercera y 7 en segunda entonces estos primeros dos serían de la siguiente manera venimos con el tercer compás que sería ahora si el mi do si y digamos que la figura se repite aquí que sería de la siguiente manera repetimos y venimos con la secuencia cromática y se repite básicamente todo el riff del inicio con el verso venimos con el estribillo igual también se repite exactamente igual venimos otra vez coro y para entrar al solo vamos a hacer estas secuencias de semitonos que venimos de esta parte del coro segunda repetición y hasta aquí nos vamos a quedar en el primer compás que sería mi do y aquí hacemos esta secuencia igual cromática pero en el par de cuerdas 3 y 4 que sería en el traste 4 5 6 7 y después hacemos la que ya conocemos que sería 4, 5, 6, 7 estos dos compases lentos sería de la siguiente manera y pasamos a lo que sería el solo que sería con un slide en cuerda 3 y 4 en traste 13 y 12 13 en tercera y 12 en cuarta después con un slide en segunda y tercera en el 12 3 veces slide hacia el 14 en las mismas cuerdas vamos con estos dos compases primero volvemos a hacer el mismo slide después hacemos en este compás un slide en el 17 que sería esta y 17 en segunda después un slide en este 17 hacemos el slide hacia atrás y volvemos a hacer un slide pero ahora al 16 en tercera y 15 y 16 en segunda y tercera vamos con estos dos compases vamos con los primeros cuatro que sería de la siguiente manera lento volvemos a hacer el slide de tercera y cuarta cuerda se repite se repite 12 en segunda y tercera 14 y otra vez el slide de 13 y 12 en tercera y cuarta que sería este y aquí hacemos este tipo de arpegio que sería 12 en segunda 13 en tercera y 12 en cuarta regresa 13 en tercera 12 otra vez 13 13 en tercera 12 esto se repite o digamos sería hasta aquí este par de notas serán cuatro aquí se vuelve a repetir y aquí ya no lo hace completo ya se queda en el 12 entonces digamos que son dos veces y media que sería entonces estos dos compases completos vamos hasta aquí con el solo repite venimos con la segunda parte digamos del solo que serían estos dos compases que realmente se repiten que sería traste 14 en cuarta 13 en tercera y 12 en segunda hacemos igual un slide la métrica de esta parte va a ser esta todo el tiempo va a ser la misma entonces sería se repite tres veces es una, dos y tres entonces esta figura la vamos a repetir y el cuarto vamos a hacer con estas mismas notas que tenemos aquí pero más el 15 traste 15 en primera estos dos compases sonarían de la siguiente manera esto se repite dos veces y después venimos con esta figura que es básicamente de puros pull-offs que sería en el traste 15 segunda cuerda 12 con pull-off 14 en tercera y 13 pull-off estos cuatro de aquí después repetimos 15-12 15-12 vamos hasta aquí hice una pequeña corrección aquí que sería después de estas dos repeticiones de 15 y 12 sería 14 en tercera después 15 pull-off al 12 14 otra vez 15-12 aquí lo veo como figuras básicamente hago primero estas figuritas por ejemplo del 15-12 este pull-off y ya nada más lo pego con este 14 que realmente sería para mí esta figura que se repite dos veces y ya nada más por último volvemos a enlazar esta figura de acá que sería la primera se repite igualmente al final y en medio están estas partes de aquí que serían dos veces 15 y 12 14 digamos que el 14 lo repito dos veces para que sea más sencillo de ver esta parte vamos a verla completa sería de la siguiente manera después 12 en segunda y 15 en primera que me voy el resto del compás ahí llevo la cuenta para después entrar en el siguiente compás voy a hacer cuatro cuatro figuras aquí creo que no se alcanza a ver en el en el tutorial no se alcanza a ver digamos la figura en la tablatura pero digamos aquí son cuatro cuatro notas e igualmente van a ser cromáticas que sería 12-15 en primera y segunda cuerda el siguiente grupo de cuatro sería 13-16 después 14-17 y 15-18 terminamos en el 16-19 con dos veces entonces esa parte sería de la siguiente manera espero no haberle movido en el tamaño de la tablatura y si no pues ya ni modo pero bueno aquí ahorita lo que importa es ver la tablatura entonces bueno después venimos con este otro riff que es básicamente lo mismo nada más que a una sola cuerda que sería sexta al aire tres en quinta cuerda dos y hacemos el acorde de fa sostenido que sería cuatro en cuarta seis tercera y siete en segunda después otra vez al aire tres en la quinta de sí que sería dos en quinta y cuatro en tercera entonces digamos estos cuatro compases que sería hasta aquí sería de la siguiente manera se repite y en las siguientes repeticiones vamos a hacer exactamente lo mismo pero ahora vamos a ver como aquí la primera nota es abierta y las otras dos van a ser con palm muting en el caso de la sexta al aire después tres al aire y las otras tres van muteadas igual que para el dos la primera es abierta y las otras tres van muteadas para después pasar a lo que sería el acorde entonces esta parte sería de la siguiente manera y ahí se repite lo que sería el coro para terminar con esta figura que serían estos dos compases que sería en el traste siete en quinta solo por dos tiempos después nueve y en cuarta cuerda aquí serían digamos tres y medio que sería hasta aquí y terminamos en el traste siete en primera y segunda cuerda entonces estos dos acordes son de la siguiente manera y en la siguiente repetición ya no vamos a hacer este acorde del traste siete ya nos vamos a seguir solamente al traste nueve que sería aquí y se repite otra vez con el acorde y esto se va a ir digamos ya prácticamente para el final lo voy a hacer un poquito más rápido esta parte se va a repetir hasta el final hasta que llegue a esta figura que digamos que es la última que sería al aire en sexta cuerda tres dos en quinta al aire tres y termina en el dos y básicamente ese sería el tutorial como puedes ver es una canción relativamente fácil si te sirvió este tutorial y no estás suscrito pues suscríbete eso ayuda mucho igual dándole like muchas gracias bye bye y no estás suscrito y no estás suscrito